A pesar del visto bueno y la recomendación para que el proyecto sea sancionado, el Tribunal Electoral de Panamá advierte algunos vacíos en el paquete de reformas electorales aprobados por el Legislativo y solicitó la elaboración de otro proyecto de ley muy puntual para subsanar antes de las próximas elecciones algunas inequidades como la eliminación de sanciones, la inhabilitación de cinco años para ejercer un cargo público en el caso de que se violen los topes de financiación y la falta de legislación para garantizar la presencia de mujeres en las listas electorales. El proyecto de ley 292 que reforma el Código Electoral y que debe ser sancionado por el presidente Juan Carlos Varela establece límites a la financiación privada de las campañas de 10 millones de dólares para los candidatos presidenciales y de 300 mil dólares para los candidatos a diputado. Además, obliga a los partidos y a los candidatos a no gastarse todos los fondos públicos recibidos en propaganda y a destinar al menos el 30% de estos a actos de campaña y prohíbe las donaciones de medios, terceros o el uso de recursos propios para pagar propaganda en las elecciones presidenciales. La ley limita las campañas electorales a 60 días, amplía a 20 días la veda para divulgar encuestas y prohíbe tanto la publicidad estatal durante los tres meses previos a las elecciones como la participación de los candidatos en la inauguración de obras públicas o actividades financiadas por el Estado.